¿Cómo estás? Soy Anaí de la Mora, vamos con lo que es tendencia en el mundo de la música. Dana Paola, Carlos Rivera y Carlos Santana el día de hoy son tendencia por... Bueno, comenzamos con Dana Paola y es que ella, además de estar muy, muy, muy enamorada, bueno, lo decimos porque actúa como tal y sabemos que, bueno, fueron poco a poco informándonos acerca de su bella relación, ella y Alex Hoyer. Bueno, pues ahora aprovecha para subirse al tren de mi bebito Fiu Fiu. ¡Ay, qué bonito! Y es que ellos han pasado por todo un proceso porque entre que andaban y no, se estaban conociendo, algunos los habían visto, no lo hacían oficial, luego lo hicieron oficial, bueno, fue Alex Hoyer específicamente quien dio a conocer públicamente esta relación y después poco a poco nos han ido compartiendo momentos juntos como cuando ambos se contagiaron de COVID, ¿te acuerdas? Bueno, pues ahora lo hacen ya sin ningún tipo de limitación porque ya todos nos hemos preparado para estar compartiendo estos momentos con ellos y ya nos acostumbramos a la idea. Por otra parte, pues nos vamos directo con Carlos Santana que lo que hace es ponernos a todos muy preocupados porque el día de ayer se estuvo presentando en Michigan y en pleno concierto después de una hora de haber comenzado mientras estaba interpretando Joy, pues ni más ni menos que se desvaneció, que sí se desmayó. Obviamente todos nos pusimos preocupados, queríamos saber qué era lo que pasaba y fueron después de varias horas que su manager salió a dar declaraciones diciendo que le ganó el agotamiento, que tenía muchísimo calor, que se deshidrató y fue por eso que sufrió este desmayo. Además, él también salió a dar declaraciones a través de sus redes sociales, escribió que él y su esposa Cindy estaban muy bien, que lo que pasó fue justamente que no se hidrató bien, que no comió bien, pero que estarán allí dándoles a todos los fans cualquier novedad al respecto. Parece que todo está bajo control, pero obviamente nosotros recordamos que en diciembre tuvo que él cancelar algunos conciertos en Las Vegas debido a una, parece que hubo una cardiopatía, un problema en el corazón que tuvo que ser atendido en el hospital. Vamos a ver que todo siga y todo fluya como debe. Muy bien, Carlos Santana, el originario de Autlan, Jalisco, sí señor. Y además, muy talentoso, uno de los mejores guitarristas del mundo. Y cerramos con Carlos Rivera. Saludos, riveristas. Y es que acaba de pasar uno de los días más importantes para todos los riveristas, porque se dice que es el Día del Riverista. ¿Por qué se dice que es el Día del Riverista? Porque hace 18 años que Carlos Rivera estuvo ganando la academia, la tercera generación, ahora que están teniendo esta edición de los 20 años, pero en realidad han sido 18 generaciones. En fin, aquí el punto, números más, números menos, es que Carlos Rivera estuvo agradeciendo a todas las fans y deseando un muy feliz Día de los Riveristas. Mira, él publica textual, hoy hace 18 años de este momento maravilloso, los mismos años que tenía de edad entonces. La mitad de mi vida que llevamos de conocernos tú y yo. Y por eso hoy celebramos el Día Riverista. Gracias por tanto. ¡Qué bonito! Con todo y que está de vacaciones con Cintia, se dio un momento para saludar a sus fans en este importante día. Eso es tendencia y vine a contártelo aquí a través de las redes sociales de XFM. También platicamos a través de la radio en el 104.9 de FM y en XFM.com. Desde cualquier lugar del mundo, de 2 a 4. Yo soy Anaí de la Mora, te espero en mis redes. Anaí de la Mora en todo lado. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!